¿Qué es el incremento de la nueva variante? ¿Por qué? Porque es una cepa de mayor transmisión, de más fácil transmisión y eso hace que más gente se contagie. Independientemente de que al estar en semáforo verde en el estado la gente lo toma como que no hay riesgo y es una concepción inadecuada porque aunque tengamos semáforo verde, el verde significa riesgo bajo. Y sin embargo la gente sigue siendo su vida normal y es lo que está produciendo un mayor número de contagios también, ¿no? Está contribuyendo a eso. ¿Por qué es más contagiosa la delta que digamos la cepa original? Porque esta te produce una carga viral más grande. ¿A qué me refiero al decir carga viral? Que es un término técnico. La carga viral es que tienes un mayor número de virus dentro de tu organismo que en la cepa original. En la cepa original una persona enferma podía transmitir el padecimiento a dos o tres personas. En promedio se decía que hasta 2.5 personas con la cepa actual que está circulando, con la cepa delta, el contagio llega entre 8 y 10 personas. O sea, está triplicado prácticamente el número de personas que se contagian con esta cepa y se debe a eso, una mayor carga viral. Una persona enferma al hablar, estornudar o toser, si no tiene el debido cuidado, descarga un mayor número de virus y por lo tanto contagia a un mayor número de personas que estén cercanas a ella. Gracias por ver el video.